En inmediato, vámonos con los titulares de Compunto y Coma sobre las principales informaciones del día. Salud Pública reporta 128 casos más que ayer de la COVID-19 y tres muertes en todo el territorio nacional. Mesa Nacional para Migraciones y Refugiados en la República Dominicana rechaza la construcción del muro fronterizo. Sindicalistas advierten habría estallidos si eliminan subsidios a los combustibles. Rusia señala en la ONU no quiere un baño de sangre en Ucrania, pues ordena que Alexis Medina y otros tres continúen en prisión. Nuevas sanciones contra Rusia están preparadas en la Unión Europea. Oposición política dominicana abogará por regular transbuguismo y topes de gastos de campaña electoral. La gente compra menos con la misma cantidad de dinero en la República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana designa comisión para estudiar proyecto de reforma constitucional. Lula da Silva lidera las encuestas en el Brasil. La vacunación cae a su nivel más bajo desde el inicio del plan nacional. Y finalmente, inflación domina el ambiente previo al discurso de Luis Abinader. Mis amigos, mis amigas, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma.